de compatriotas en la frontera, no solo mueren adultos, también mueren niños de la extorsión que están sufriendo muchos compatriotas que se fueron en esas caravanas y que han quedado ahí en México, que han quedado ahí en México y se siguen yendo aún todavía. Bueno, hay quienes están diciendo que Honduras podría convertirse en un tercer país seguro. Que la reunión que tuvo el presidente Juan Orlando Hernández recientemente en Washington es con ese propósito, que quieren convertir a Honduras en un país en el tercer país seguro, es decir, bueno, el objetivo de los Estados Unidos es incluir a Panamá, en Panamá, para que de Panamá nadie venga a Honduras y que de Honduras nadie pase a El Salvador ni a Guatemala, pero no descarte que por decisión del gobierno de los Estados Unidos se peticione para que Honduras se convierta en un tercer país seguro. ¿Qué significa esto, César? Que de aquí hay un compromiso de no dejar que nadie pase de la frontera. Evitar que continúe la migración irregular. Así es. Evitar que por Honduras, por el territorio nacional, las autoridades se encarguen de regresarlos a su país y que no lleguen a Guatemala, México y posteriormente a Estados Unidos. Gracias.